Hola, mi nombre es Gabriel Barrandelli de Kaba Technologies, consultor informático e implementador de nuevas tecnologías para empresas y profesionales. Ahora les presento este nuevo tutorial y espero que lo disfruten. Vamos a hacer una pequeña introducción al menú de la cámara Aircam Mini de Ubiquiti. Ya cuando entramos tenemos estas solapas que vemos acá, por ejemplo, video, network, servicios y system, que sería sistema. Podemos ponerlo en el idioma que uno quiera y cada vez que uno necesita hacer algún cambio, tiene que hacer clic en cambiar. Ahí nos pregunta si queremos hacer una prueba o aplicar el cambio que sea definitivo. Si es prueba, lo que tiene bueno es que el cambio dura 60 segundos y después vuelve al estado anterior. Y si no lo pone a aplicar, ya lo deja permanente. Estamos ahora en la solapa principal. Acá vemos lo que tenemos adelante, obviamente, de la cámara. En este caso estoy apuntando lo que sería el CPU. Le saqué la tapa para que se puedan ver los detalles. Puse un teléfono para que se vea cómo se ve con los diferentes tipos de luz. Ahora tenemos una luz bastante buena, pero después vamos a probar con menos luz. Podemos acercar el teléfono a la cámara y se ve bastante bien. Y lo alejamos nuevamente. Acá tenemos para cambiar el brillo, contraste, saturación. Este sería como el nivel de calidad de la imagen y el ruido para darlo vuelta. Y para darlo vuelta, prácticamente, depende de cómo uno coloque la cámara. Después tenemos, vamos a ir a lo básico que es donde dice video. Acá podemos grabar en la memoria el microSD que se le puede colocar a esta cámara. Puede ser que grabe permanentemente o si no por calendario. Uno le dice, bueno, a determinada hora empieza a grabar y termina. También los días de la semana. Y si no, mi favorito es grabar por movimiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos seleccionado toda la imagen. Pero vamos a hacer una selección de algo en particular. Por ejemplo, vamos a poner acá donde dice new selection. Y vamos a seleccionar el teléfono. Esto significa que cuando alguien agarre el teléfono, va a empezar a grabar. Si no, no se va a activar la cámara. Y acá tenemos la sensibilidad. Esto significa, la sensibilidad es que al mínimo movimiento, obviamente, que deje, o sea, que empiece a grabar. Y si uno le pone menos, significa que tiene que haber un movimiento mucho más grande para que empiece a grabar. Esto es muy útil, por ejemplo, si uno va a apuntar la cámara a donde hay árboles o sombras. Entonces, si uno no quiere que detecte las sombras o el movimiento de una rama, que es algo muy sutil, entonces uno le pone menos sensibilidad. Si uno quiere que ante cualquier mínimo movimiento la cámara empiece a funcionar, le ponemos al máximo. Hacemos clic en cambiar y ya estaríamos. Ponemos aplicar. Y como podemos ver, ahí apenas agarramos el teléfono o pasamos la mano sobre el teléfono, empieza a grabar. Entonces, si alguien se lleva el teléfono, vamos a saber quién fue. Y ahí está. Una vez que yo el teléfono ya lo dejé de tocar, no hay ningún tipo de movimiento, voy a dejar de grabar. Después vamos a la parte de Network, que sería parte de la red. Y acá podemos especificar si queremos que la IP sea dinámica o estática. Y acá con qué IP uno quiere entrar al aparato. Acá se puede especificar qué velocidad uno quiere que el aparato se conecte. Si a 10 Mbps o 100 Mbps o de forma automática. Acá en la parte de Servicios, podemos habilitar esto para que si la cámara es desconectada, nos envíe algún tipo de alerta o se reinicie. Si queremos utilizar una conexión segura, que todos los datos sean encriptados. Utilizar el servidor SSH Server. Uno puede entrar acá por Telnet también. Y tenemos una serie de opciones más. Después vamos acá a System. Aquí y acá le ponemos el nombre que queramos a la cámara. Por ejemplo, si tenemos 5 o 10 cámaras de estas, le podemos poner frente o ventas, gerencia o lo que uno quiera ponerle. Acá habilitamos las claves. Ponemos la clave actual, la clave nueva. Y de esa manera nos aseguramos que nadie pueda cambiar los menúes. Y después si uno quiere habilitar algún usuario que solamente sea de lectura, o sea que no que pueda ver, pero sin modificar nada de la cámara, lo podemos hacer acá. Es bastante básico el menú, pero es sencillo de utilizar. Después acá podemos ver la gente que esté conectada a la cámara, a la velocidad que está transfiriendo los datos y algunas cosas más propias de la cámara. Ahora vamos a probar de cómo se ve la cámara con luz normal. Ahora nosotros enfocamos una luz para que nos enfoque todo lo que sería la PC con el teléfono y la computadora. Bueno, así se vería con una luz normal de unos 60 watts. Por ejemplo en el techo, luz amarilla de bajo consumo. Se ve bastante bien, obviamente, pero si uno cuanto más luz tiene en este tipo de cámaras, mejor se va a ver. Obviamente esta cámara no es infrarroja, es una cámara chiquita, pero sirve para una vigilancia moderada, sin muchas pretensiones, obviamente. Bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa no duden en consultarnos. Espero que hayan disfrutado este video. Haciendo clic arriba en suscribir podrán recibir nuestros últimos videos. Y si el video fue de tu agrado, hace clic en el botón me gusta que está abajo. Nos vemos hasta la próxima.